...quienes estamos defendiendo desde hace años nuestra cordillera, nuestra tierra, nuestra agua, nuestra vida y nuestras fuentes laborales también. No nos queremos ni resaltar, queremos permanecer en nuestra tierra, queremos ser partícipes del destino de este territorio tan querido, tan amado por todos nosotros. ¡Entonces! ¡Hazgan nuestra poca! ¡Nos años no se tocan! ¡La vida no se tocan!